¿Por qué tenían que ganar una elección? No les importó, señor presidente, señores asambleístas, no les importó lo que se venía después. ¿Qué se venía después? Nuestros migrantes olvidados. Conocimos en este proceso de juicio político que en este momento nuestros migrantes están abandonados. Ese mismo día que la señora Somerfeld recibía una condecoración por parte del presidente Novoa, ese mismo día migrantes ecuatorianos estaban siendo asesinados en México porque no había ninguna protección de ella ni de este gobierno para nuestros migrantes. En un contexto político cada vez más tenso en el Ecuador, la vicepresidenta ha lanzado severas críticas contra la canciller Gabriela Somerfeld y el presidente Daniel Novoa. Las declaraciones se producen en un momento en el que el país ecuatoriano atraviesa un juicio político contra ambos, generando una crisis institucional de proporciones significativas. La vicepresidenta ha señalado a la canciller Somerfeld por presuntos beneficios familiares. Según las denuncias, Somerfeld había utilizado su posición para favorecer a miembros de su familia en diversas decisiones diplomáticas y administrativas. Estas acusaciones han aumentado la presión sobre Somerfeld, quien ya se encontraba en la mira de la opinión pública y de varios sectores políticos. El presidente Daniel Novoa también ha sido objeto de duras críticas por parte de la vicepresidenta, especialmente en relaciones a la reciente irrupción en la Embajada de México en Quito. Este incidente ha generado tensiones entre México y Ecuador y ha sido interpretado por muchos como una violación de las normativas internacionales y un abuso de poder. La señora Somerfeld, su gran defensa fue que este es un tema de patriotismo, que es un tema de patriotismo haber invadido una embajada de un país hermano latinoamericano como México. Pero lo que nunca pudo responder es si había en los convenios internacionales alguna excepción para entrar a una embajada. ¿Cuál fue el articulado que utilizó el gobierno del Ecuador para incurrir armadamente a una embajada de un país hermano como México? Eso no lo pudo responder. No pudo, por ejemplo, contradecir lo que en su momento dijo el presidente de la OEA, quien ratificó que las misiones diplomáticas, las locaciones diplomáticas son inviolables, son inviolables. En realidad, ella no ha defendido al Ecuador. Ella ha defendido a un gobierno nefasto, que es el gobierno de Novoa, que estaba en campaña. Porque también pudimos revisar, por ejemplo, en medio de ese proceso de juicio político, las declaraciones del señor Novoa a un medio internacional, el New Yorker, en donde él confiesa que tenía que tomar capturado al ex vicepresidente Jorge Glass, porque si no, perdía un proceso de elecciones de la consulta popular. Es decir, toman la decisión de incursionar armados a una embajada de un país amigo, como es México, porque tenían que ganar una elección. No les importó, señor presidente, señores asambleístas, no les importó lo que se venía después. ¿Qué se venía después? Nuestros migrantes olvidados. Conocimos en este proceso de juicio político que en este momento nuestros migrantes están abandonados. Ese mismo día que la señora Somersel recibía una condecoración por parte del presidente Novoa, ese mismo día migrantes ecuatorianos estaban siendo asesinados en México porque no había ninguna protección de ella ni de este gobierno para nuestros migrantes ecuatorianos. Eso es lo que ha pasado después. Y nos llegó a decir que su gran ayuda a los migrantes era abrir una locación, un punto de atención en Houston, en Estados Unidos, no en México. Por eso este juicio político debe continuar, para que todos los asambleístas conozcan lo que se descubrió en medio de este juicio político. La señora Somersel fue parte de quienes tomaron la decisión de romper con la seguridad del país a una embajada de un país hermano como médico, rompiendo la Convención de Viena, rompiendo la Convención de Caracas, y quedó absolutamente claro que no hay excepción, que las misiones diplomáticas son inviolables y que rompieron tanto tratados internacionales, también como leyes ecuatorianas, y que rompieron también la Constitución de la República, que habla de que Ecuador es un país de paz. Penosamente privilegiaron temas de interés político partidistas antes que el Ecuador, antes que nuestros hermanos migrantes. En este día, ustedes, señores asambleístas, tienen que tomar una decisión. O estamos del lado de nuestros migrantes, o estamos del lado de este nefasto gobierno que no le ha importado dejar en muy mal nombre, con muy malos precedentes, el nombre del Ecuador en el mundo. Nada más, señor presidente. En este contexto, la vicepresidenta ha pedido que se acelere el juicio político que enfrentan tanto el presidente Novoa como la canciller Somerfeld. Argumenta que las acciones de ambos han socavado a la institucionalidad y han puesto en riesgo la estabilidad del país ecuatoriano. Según la vicepresidenta, la única salida viable para restaurar el orden y la confianza en las instituciones es la destitución de los altos funcionarios involucrados. Ecuador se encuentra en una encrucijada crítica, una crisis política que amenaza con desestabilizar aún más el país ecuatoriano. Las declaraciones de la vicepresidenta reflejan la gravedad de la situación y subrayan la necesidad de una resolución que garantice el respeto al Estado de Derecho y la recuperación de la confianza pública. El juicio político en curso será determinante para el futuro inmediato del Ecuador. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, no te olvides de comentarnos y conmigo será hasta la próxima edición.